¡Listos y a cantar! Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Tapa el sol Con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar más profundo Bésame Con tu humedad Bésame el susurro Que me diste En el oído Bésame el recorrido De mis manos A tu ala Con agua bendita De tu fuente En toda, toda la gente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia Bésame la lluvia Que resbala En la ventana Bésame la lluvia Bésame la lluvia Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame la lluvia Bésame la lluvia Bésame la lluvia Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Mis días y brudas Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y mi cielo A pleno sol Fuerte el aplauso Para Miguel Ángel Bianca Ceruti Y la gran Ivana Rossi Que rompieron el hielo Lo hicieron Abrieron la pista Y salió perfecto En menos de 24